Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos, qué nos, qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Tini, 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 tini La nena de Argentina Le, 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 le